En tu carita morena, en tu carita morena, en cuanto el sol se refleja, en tu carita morena, suenan guitarra rezando como lágrimas se entregan, como lágrimas se entregan, déjame reina del alma, que te cante mis canciones, que se han clavado tu mirada, en un mar de corazones, latiendo bajo tu banda. Mi bien de la cabeza, reina de sierra morena, reina de sierra morena, mi bien de la cabeza, reina de sierra morena, azucena entre pinares, guardesa del que te espera, guardesa del que te espera, azucena entre pinares, guardesa del que te espera, en el luz de los caminos, arrojuelos de pureza. Déjame reina del alma, que te cante mis canciones, que se han clavado tu mirada, en un mar de corazones, latiendo bajo tu banda. ¡Viva la vida de la cabeza! ¡Viva! ¡Viva! Pa' ti que sean mis días, que yo me quedo contigo, que yo me quedo contigo, pa' ti que sean mis días, que yo me quedo contigo, que no quiero que te vayas, que yo a tu lado me desvivo, que yo a tu lado me desvivo, que yo a tu lado me desvivo, dame tu mano señora, mi sueño junto a tu abrigo. Déjame reina del alma, que te cante mis canciones, que se han clavado tu mirada, en un mar de corazones, latiendo bajo tu banda. Te llevas con tus andares, palabras brillas y silencios, palabras brillas y silencios. Te llevas con tus andares, palabras brillas y silencios, los brillos en la mirada te llevas cada momento. Te llevas cada momento, los brillos en la mirada, te llevas cada momento, el troncumbiva te anunciaba, bajando desde los cielos. Déjame reina del alma, que te cante mis canciones, que se han clavado tu mirada, en un mar de corazones, latiendo bajo tu banda. ¡Viva! 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 ¡Viva la bal